¿Y qué tal? ¿Qué tal, la gente? Increíble. Aplausos espontáneos. Sí, señor. Te aplaudo eso. Oye, qué es eso. Acabo de ver... ¿Qué es eso? ¿Qué pegaste atrás mío? ¿Qué es eso? Los de internet. ¿Alguien alcanza a ver en la transmisión qué es lo que está pegado allá atrás? Yo no lo creo. La gente la rocía. Espérate, hazle zoom. Hazle zoom para allá. Hazle zoom para que la gente vea esa tontería. Hazle zoom, por favor. Mira, pasa para allá. Pasa. Yo los invito. Pásen nomás. Pásen nomás aquí al estudio. Eso. Aplígale zoom. Eso, adelante para acá nomás. No se preocupen. Eso. ¿Qué es eso? ¿Has soñado? ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? Ya, pero la pregunta está hecha. ¿Han soñado con eso? La cámara dice que sí. La cámara dice que se ha soñado con... La cámara dice que no. Cuidado, cámara. Cuidado, tranquila. ¿Cómo están la gente del chat? Bienvenidos a esta hora de la tarde. Ya, día martes, siendo las 16,6 minutitos. Oh, 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 oh. Aléjate. Muy bien. Ya. Hola, abrazos cariños acro, dice ahí Marcelo. Mi rubiecito va a ser hermoso. Muchas gracias, don Marcelo. Muchas gracias, don Marcelo. ¿Cómo les va, mi gente? ¿Cómo están? Oye, qué increíble día martes. Qué increíble día martes que todavía no siento el otoño. ¿Cuándo llega el otoño de verdad? Tengo serias dudas. ¿Llega? ¿Ya no existe el otoño? Tengo muchachos dudas. Porque tuvimos un día donde estuvo nubladito, estuvo Yuko. Y después, pum, métale sol de nuevo. Ya venía todo sopiado caminando por la calle. Qué horrible, qué horrible el calor. Yo no sé, no sé cuánta gente quiere todavía del team verano. Pero la verdad es que creo que deberían extinguir. Así nomás. Así me lo voy a tirar. Así. Ya. No, no. A mí me parece que no deberían. Uy, llovió acá. Ah, pero Soleil te apuesto que es del sur. Hola, que lo dice Valle Bruja. Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bueno, saludo al tío de TC. Mira, que lo quiero mucho también. Mira, mira, mira. Y a todo el equipo de producción del... Aplauso para ese señor. Aplauso para Marcelo. Saludando a todo el equipo. Oye, consulta, consulta. Soy de Bahía Inglesa. Ah, pero dice, está bien, está bien. Ah, pero más a la costa. Está bien, está bien. La semana que viene, ¿qué cosa? Aparte, por fin de otoño, de verdad. ¿Puede ser que la próxima semana tengamos temperaturas más bajas? Tengo la duda. Yo quiero saber. A ver, meteorólogos. A ver, ¿cómo estará el tiempo próxima semana? Solo vas a ver. Estás investigando. A ver, próxima semana, que vendría siendo ya la primera de abril. Oye, ¿verdad? ¿Van a pagar esta semana? ¡Sí, señor! ¿Verdad que pagan esta semana? Estoy feliz, estoy contento. ¿Qué es Santiago? A ver, pero esto no es Santiago. Por hora, a ver, martes 2 de abril. Mira, mira, según esto, según lo que tengo acá. No me está... Ahí, Metro Red no me está pagando ni una cuestión. Según lo que me están indicando acá. Dice, martes 27 grados con una mínima de 14. ¿Ya? Ajá. 26 para el miércoles, 27, 25, 23, 26, 26. O sea, va a estar igual, ¿verdad? Qué terrible. Primera semana de abril y ya con calor todavía. Dicen que se viene llovido el otoño. Pero si no estamos con el fenómeno de la niña, que este año no iba a haber tanta lluvia. Para el sur sí, po. Temuco, claro, va a estar lloviendo. De hecho, debe estar... Ah, lo están viendo. Muchas gracias, muchas gracias. Mira, viste, martes, miércoles, jueves, todas las próximas semanas. Desde el 2 de abril. A ver, ¿dónde quieren que vea? ¿Dónde? Ay, pregunten. ¿Quién quiere saber el tiempo? Quiero saber de dónde son. Mira, estaba hablando de Bahía Inglesa. ¿Podría poner aquí Bahía Inglesa? Literalmente. Bahía... ¿Inglesa? A ver, ¿saldrá? Bahía Inglesa. A ver. ¿Qué sale para Bahía Inglesa la próxima semana? Hoy, no, la próxima semana. ¿Cómo veo la próxima semana? A ver. Mira, mañana 21, 20. Ya, pero esto es espectacular. Yo quiero estar ahí. Yo quiero estar ahí. A ver qué sale. No, pero dice que va a estar muy bien. Muy bien. Cacha, 20 graditos, 15. No, qué rica. Estas son temperaturas de rapo. Me duele el calor. Este, el sábado, es aniversario de mi hermana. ¿En serio? ¿En serio? Fijo 20 en Antofagasta. A ver, Antofagasta. Veamos. Antofagasta. Mira, aprovechen. Antofagasta. Lo puedo escribir y hablar. Antofagasta. Antofagasta. ¿Ustedes pueden escribir y hablar al mismo tiempo? Yo no. Antofagasta. A ver. Para mañana. 23, 22, 20. Ah, ya. ¿Sabes el problema, Santiago? ¿Se confirma? Antofagasta. Antofagasta. Ay, no lo moleste. No moleste. No moleste. No moleste. No moleste. No moleste. Pero sí, sí. Igual la temperatura ya va a estar buena. 23 graditos, 22, 21. Está perfecto. El problema es Santiago, entonces. ¿Confirmamos que el problema es Santiago? Es cuando por saber. Solo quiero saber porque en el fondo para mí, al parecer, dice que sí. Mira, próxima semana. O sea, hace 8 o 14 días, perfecto. Puedo verlo casi nada. Claro, ¿viste? Martes 2 de abril. Oh, nada, peorísimo. Bueno, bueno, compa, saludos de Punta Arena. Dice Rodarco, Rodarco CL. A ver, Rodarco, ¿cómo está la serena? La serena. A ver. Solo por saber. A ver, a ver, a ver, ¿cómo está la serena? ¿Por qué mal no te hace más frío que acá? Pregunta muy seria. No soy meteorólogo, no entiendo esta ciencia, pero me da la impresión de que no debería ser así. Pero empieza el 0, ¿cómo? Viento y lluvia. A ver. A ver si hay viento o no. Parece que sí, porque es el 33 kilómetros por hora, 600 vientos. Sí. Después de mi viernes, no hay. No existe. No, va a estar nubladísimo, va a estar nublado. A ver, 21, 20. No, eso es que tengo en mi guía. Otoño es verano 2.0. ¿Sabes qué? Eso es una cuestión que se habla mucho, de que ya no existe ni otoño, ni primavera. Ahora es invierno-verano. No hay más. Y se extendieron, ¿o no? Eso es, ¿no? Pero eso no sé, que tanto sea de realidad. Igual de repente como que baja un poco la temperatura. Pero ya siento que ahora debería estar más bajada la temperatura. Debería ya, por lo menos ya estar debajo de los 30. Creo yo. Creo yo. Ya, oigan. Hola, que día más. Cero lag. A ver, prometo que tienen los horarios tanto de celulac como de decode para que lo tengan adaptado a la gente cantando así como Chirio, ahí yo en bajo, Ipique 12, supongo que es mi cucu. Tenemos lunes de decode a las, bueno, a las 4, a las 3 y media de la tarde. Más o menos aproximadamente. Martes, en el mismo horario, está cero lag. Después miércoles también viene decode en el mismo horario, que es de las 3 y media, 4 de la tarde. Y luego el jueves nuevamente cero lag. ¿Ya? ¿Sí? Ahí está. Ahí están los horarios. Ahí están los horarios. Lo está diciendo de Tio, que es el diseño oficial. Pero también... ¿En serio? Dilo. Ay, me están diciendo por acá, acá en la orejística, de que viernes, si ustedes pregunten qué pasó los viernes, pronto. Se vienen los viernes, pero no sabemos todavía. Estamos ahí, estamos en este ando, pero podría venirse algo los días viernes. Ojito, ah, ojo al charqui. ¿Qué digo el charqui? ¡Ah! Se viene el día viernes. ¿Y se puede decir qué? Se viene algo los días viernes. Si ustedes preguntan qué cosa, no sabemos. ¿Qué fecha? No sabemos. Así que aplausos para ese viernes que en el futuro algo tendrá. ¿Qué podría ser que haya el viernes? ¿Qué le gusta...? Mira, mira, mira. Hagamos una encuesta chiquitita. ¿Qué le gustaría que ETC pase así como programa los días viernes? A ver. No, pero si... No, pero si eso es parte de eso, está bien. Hay ustedes. Ingénensela, a ver qué será en el charnado. Solo quiero saber. Viernes de siluetas. Mira, podríamos hacer un programa solo de siluetas. Hacer sombras con las manos. No, pero es que yo no puedo. Dame a fallar mis sombras. Viene el cóndor o el salpa en el... No. ¿Cuál? Ah, ¿está hablando del piquero? Yo vi el piquero, yo vi el piquero, yo vi el piquero. ¡Ya! Maratón de ETC. Eso podría ser, ¿ah? Su maratón. Ah, ¿pero es como de qué? Así como de todos los programas juntos. ¿Te imaginas? Pronto. Ya, mira, se va a saber pronto. Se va a saber pronto. Oye, hablando de cositas... Una mezcla entre... Quieren cosas fritas. Quieren cosas locas, ¿ah? Quieren cosas locas. Pero está bien. Me gusta, me gusta. A ver, yo pensé que se iba a tirar con cosas más locas, pero está bien. Les di la posibilidad, ahí como cancha rayada, ¿no? De que fuera. Pero bueno, está bien. Son más cautelosos. Me gusta. Oye, quiero partir el día de hoy hablando de algo que tal vez también se podría venir, pero que tal vez cambio la fe. También. ¿Por qué? Porque ya entrando en materia de videojuegos, tenemos que hablar de esto. Se acaba de mostrar acá esta noticia. Nuevas actualizaciones sobre la llegada de GTA VI. Preocupa a los fanáticos. La comunidad gamer llega esperando años por este juego y a pesar de haber celebrado el trailer oficial, las últimas noticias no son para nada alentadoras. ¿Por qué? Mira, mira. Acta de expectación por lo que será el producto final, la ventana de lanzamiento se fijó para el 2025. Eso es lo que nosotros sabíamos. ¿No es cierto? Eso es lo que nosotros sabíamos. Sin embargo, las últimas actualizaciones no son muy alentadoras y llegan a golpear justo en el punto débil. Y es que recientemente se puso en duda que la nueva entrega de Grand Theft Auto llegue en la fecha estimada. No te lo puedo creer. Más atrasos. Más atrasos para los juegos. No puedo creerlo. Podría ser a fines del próximo año o incluso en 2026. ¿Y? No, pues. No, 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 no. Debido a un lento avance en el desarrollo. Esto, perdón que lo diga, pero con lo que ya el pasado y el historial de juegos que han dicho exactamente lo mismo, no son buenas noticias. Cuando empiezan a decir esto debido al lento avance en el desarrollo, a mí me huele a que aquí hay fallos en la producción. Solo lo voy a decir como un antecedente. Nos pasó anteriormente con varios títulos que después terminaron siendo una basufia después cuando salieron. Retomar los trabajos en sus oficinas 5 días a la semana. Ya, a ver, ¿cómo? Además de nada a conocer, a diferencia de lo que venían siendo los últimos meses, la desarrolladora le habría exigido a sus trabajadores retomar los trabajos en sus oficinas 5 días a la semana con la intención de acelerar las cosas. Ahora no queda más que esperar, el escenario menos malo sería que llegue en la primavera del 2025. ¿Qué te apoya? ¿Sabes qué? Para mí... ¡No, sácalo! ¡Corre! ¡No, no, no! Ahí está, lo saqué yo, lo saqué yo. ¿Estás que lea? Uh, bueno, está atento la propaganda. ¿Sabes qué? Una cosa que a mí me preocupa mucho es que independiente que sea de videojuegos, cualquier tipo de producción que empiece a hablar de que hay avances lentos, tenemos problemas, que no sé qué, a mí me huele a Ediondo. ¿Me huele a qué? Sí, señor. No se le quedó el de atrapado. Oye, saludos a toda la gente que está en TikTok, también con nosotros a esta hora de la tarde. Saluditos también para ellos. De hecho, vamos directamente a leerlos. A ver, vamos a ir directamente al TikTok. Aquí todavía me queda batería. Oye, ¿no les pasa que se les va rabia la batería? No, a mí se me va. A la mitad de día ya no me queda nada. Absolutamente nada. Vamos a ir directamente ahí al chat de listos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Increíble. Increíble. Perfecto. Aquí lo tengo. Ya. Hola, ¿cómo está? Dice Pablo Osurita. ¿Cómo está Pablo Osurita? Pero, ¿usted es familiar de Juan Pasarito? Solo por saber. Es mejor que se demore. Así el juego va a salir mejor, dice Enrique. ¿Sabes qué? No estoy tan de acuerdo con eso. No estoy tan de acuerdo. Porque muchas veces ha pasado que las producciones dicen, ¿sabes qué? Vamos a hacer que se atrase la fecha de lanzamiento. Vamos a esperar un poquito más porque estamos trabajando en esos detalles. Y después aparecen ciertos trailers. Aparece esta información del juego que después te dices, ¿Dónde crees tanto el tiempo que se tomaron para jugar en este juego? Lo digo así. Y ha pasado con películas, ha pasado con videojuegos, ha pasado con muchas producciones visuales. Entonces, yo creo que hay que tener un resguardo. Esto es como, para mí, un primer aviso. Primer aviso de que algo podría estar saliendo mal. El tréfono antiguo me dura día y medio. El nuevo dura cuatro días. ¿Cómo? ¿Qué teléfono? No, yo no sé qué teléfono tenía ahí, compañero. Está bien que se demoren a que salga rápido. Y malo, ¿no? Es que no sé. Lo que pasa es que entiendo cuántas son fechas así, pero lo que pasa es que todavía queda demasiado para la fecha donde se había propuesto. O sea, estamos en 2024. Si ya está de balda, se que sería para el 2025. Entonces, todavía tenías todo el año para seguir trabajando en él. ¿Cachai? Tenías tiempo. Pero cambiar la fecha tan antes me parece raro. O sea, si cambia como al principio del año, como, oye, ¿sabes qué? Bueno, hay que repasarlo. Y si habla un poco el tema, ok. Pero que lo suelten así entre medio, no sé. Está un poco fuerte la música, según yo. No sé, yo no la escucho. Llevamos tanto tiempo esperando GTA VI que, que se demore un año más, no importa. Al final, estas noticias solo sirven como más marketing para el juego. Pucha, no sé. No sé. Tengo la duda ahí. Sabes que yo soy un poco más resguardado, en mi opinión, en el tema del hype. ¿Por qué? Porque cuando uno se, como que empieza a tener como mucha ganas de juego, y es algo que yo espero también. El GTA VI es algo que yo quiero jugar. No sé si me dé la máquina del presente, no tengo idea, pero lo quiero jugar. Pero el problema, como te digo, es que juegan mucho con la expectativa. El sentido de decir, ya sabes que estamos esperando que sea mejor. Porque no estábamos trabajando tan... Porque en el fondo te dicen, ahora vamos a volver directamente a trabajar cinco días a la semana. Por ende, antes el equipo de producción ya no lo estaba haciendo. No estaban dedicados completamente a este lanzamiento. Entonces, anda sumando. ¿Cachai? No queremos un Cyberpunk parte 2. Ya, es que yo estoy igual a eso. Yo estoy de acuerdo que lo hizo Soleil ahí en Slade de Ark. Que en el fondo... Bueno, de hecho, ahora se viene un nuevo update del Cyberpunk 2077. Se viene un nuevo parche, por lo que entendí. Claro, no queremos que pase eso. Un juego que también se puede ir retrasando un poco, pero que tiene que salir bien. Yo creo que al final, todo depende de cómo salga, obviamente, pero a mí no me suena que esto sea como una especie de campaña de marketing. A mí me sale al contrario. Con la mala expectativa... o la mala historial que tienen los videojuegos en particular, cuando se atrasan las fechas a tanto tiempo del momento de lanzamiento, me entra a dudar. Me entra a mí a dudar. Esperemos que les salga bien. Yo, obviamente, voy a poner todas las cartas. Rockstar muy pocas veces decepciona. Hay que decirlo bien. Rockstar como que está muy metido dentro de la producción de sus juegos. Ahora vuelven a la pensabilidad trabajando la gente ahí los cinco días de la semana, porque estaban de sus casas. Ahora van directamente para allá, pero veamos qué sale. Deberían igual estar lanzando algunos videítos y cosas así, porque eso sí me parece como una campaña de marketing brecha. Que estén mostrando cositas. Oye, mira los personajes. O mira un poquito el mapita. Ya vimos el tráiler ahí un poco. Vimos las referencias que hay a la cultura norteamericana. Entonces, como que debería ir por ahí. Celti, hola gente bonita. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Yo no terminé de ver Cyberpunk. O sea, ¿te refieres a la serie? No sé. Mira, independiente de eso, dejemos ahí la cosa. Dejemos ahí la cosa. Porque, pero mira, quiero partir con esto. Y esto, antes de los videos que tengo, porque tengo varias cosas que mostrarles, quiero partir con este tema. Porque otro juego que se lanzó hace muy poquito y que ya empezó a mover un poco las cosas es Dragon's Dogma 2. Que de hecho, creo que el capítulo anterior de Zero Lag lo comenté un poco, lo que se venía, que se veía espectacular. Vimos los personajes que la gente había creado y todo. Bueno, hay un punto en contra que es los micropagos o microtransacciones. Y esto es un tema que siempre hemos comentado, que de repente a los juegos como que se les va la mano un poco con esto. Pero yo creo que Dragon's Dogma 2, creo que hace honor a la broma que le hacen ahí a lo que está haciendo Capcom, que es la desarrolladora. Porque dentro de estos micropagos, primero que nada, el juego salió con lo que está acá, con 21 complementos o 21 DLCs. O sea, al momento de iniciar, ya viene con una cantidad de DLCs comprables aparte muy grande, ya que sean 21 es demasiado. Por otra parte, en Steam ya le estaba haciendo algunas reviews bastante malas. ¿Por qué? Y acá está el principal problema, que no sé si está escrito acá. Pero el problema está que está el editor de personajes. ¿Qué pasa? ¿Se acuerdan que no se lo revisaba un montón? Que alguien estaba haciendo Doraimons, que hacían personajes como Geralt de Rimini, ¿se acuerdan de eso? Bueno, resulta que lo que hicieron es que para que tú puedas volver a hacerte un personaje nuevo, hacer una caracterización ya decente, porque claro, no sé si tú quieres jugar con un Doraemon. ¿Qué es lo que pasa? Vas a tener que pagar. Vas a tener que comprarte el cristal de Metamorphosis, que tiene un precio. Bueno, aquí está en euros. Pero supongamos que el euro está... ¿Cuánto está? ¿Cuánto está? ¿Esto es en plata normal? ¿Uno con dos euros serían dos lucas? ¿Más o menos, supongo? Voy a suponer. Voy a suponer. Tienes que empezar a pagar cada vez que te quieras hacer un personaje nuevo. Quiere decir esto. El juego funciona con conexión a internet, tú tienes que estar conectado a la nube, por ende, tu partida y tus datos se guardan ahí. Si tú los borras, dices, ah, no importa, voy a hackear la Matrix, voy a borrar los datos, voy a jugar de nuevo para hacer el mono nuevo, da lo mismo. Tu mono sigue ahí. No se borra. Tu partida se reinicia y tu mono sigue igual. Entonces, para todas aquellas personas que estuvieron lesiando, como para ver a ver qué logra hacer. Voy a hacer un mono horrible, voy a hacer a Shrek dentro de este juego. Ja, ja, qué chiste. Y ahora sí me lo voy a hacer de verdad. Ja, no puedes. No se puede. Entonces, es un problema, porque claro, si bien es cierto, y acá lo dice bien Gui, aquí en la oreja, que en el fondo el objeto tú lo puedes conseguir. Puedes ir a buscarlo, pero más avanzado en el juego. Ya tienes que avanzar demasiado para poder obtenerlo. Entonces, ahí es el problema. Era necesario. Los DLC me los banco, porque al final esto es opcional. Si tú quieres comprar el DLC, es cosa tuya. Pero lo que no me banco, no me banco para nada, es cuando te cobran algo tan chico como es el editor de personajes. Me parece ridículo. Me parece inclusive una burla a los videojugadores. De verdad. Esto es algo que de verdad me molesta mucho. Que empiecen con estas tonteras. Porque no podías exigirles. Ya el juego, mira, le vas a decir, oye, pero el juego es barato, compadre. El juego sale casi 63 mil pesos. No estoy mintiendo. Mira, de hecho lo podemos mostrar. ¿Dónde está Steam? Steam. Mira, 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 mira. Para que vean que el editor de los mochas falsas, no. 62 y medio sale el creator, si no me equivoco. Mira. Dragon's Dogma 2 ya disponible. Le voy a hacer clic acá. De la página a fecha, ¿cómo que fecha vale? Ah, espera, que soy del año del... Ahí está, perfecto. Miren. La ponen acá. Ahí está Dragon's Dogma. O bien, ya, reseñas generales variadas. Ya está mal. Y acá está el precio. 62 mil 550 pesos. Y si quieres el deluxe, 72 mil pesos. Corta la agua. Es un abuso, compadre. Y acá está, si no me creía la cantidad de DLCs, aquí están todos. 21 complementos para el juego. No lleva ni una semana. No lleva ni una semana. Y ya están lanzando un montón de... Ya, 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 no, 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 no. Me parece ridículo. De verdad, no me parece correcto que un juego que, primeramente, viene de una saga muy buena como Dragon's Dogma, porque el juego es bonito, no te lo voy a negar. Visualmente, el juego es espectacular, compadre. Esto es lo que estamos viendo acá. Mira. Mira las batallas, hermano. Mira los poderes y las animaciones. Es hermoso. El mundo de explorar es genial. No estoy hablando nada de cómo jugarlo. Es increíble. Nada que decir. Pero no, esto no es excusa para cobrarle a los jugadores por cosas tan ínfimas como crearte un personaje. ¿Cachai? No tiene comparación. Porque ya estáis pagando una cantidad de batas gigantes. Y abuso. Se están aprovechando. Eso es lo que yo creo, Vale. Vale y Selk dicen que es un abuso. Sí, para mí es un abuso. O sea, aprovecharse de un juego que está muy bien hecho, muy bonito para decir, ya vamos a cobrarles por todo. Microconsacciones, micropagos. Y las manos así como se las restriegan así a la tontera. ¿Cachai? Macro indignado. Sí, sí, sí. Es que de verdad que me molesta mucho. Me molesta mucho cuando a los games dicen, no, si compran lo que sea. Estos compadres compran lo que sea, se aprovechan de esas cosas. Y no es así. Cada vez, y esto es lo que destaco, cada vez la gente tiene la capacidad de decir y de plantarse una opinión frente a estas cosas. El hecho que, por ejemplo, en Steam tú puedas dejar tu reseña, demuestra cómo el público también dice, es que esto vale gallampa. Esto no puede ser así, tienen que arreglarlo. ¿Cachai? Y está claro, insisto. Al final, nosotros somos los que le damos el paso a estas cosas. ¿Cachai? Y entre más gente lo empieza a comprar, empieza como, ya no importa, pago dos lucas más, dos lucas y media más, lo que sea. Imagínate eso sumado a la cantidad de jugadoras que ya tiene el juego. ¿Cachai? Insisto, independiente del contenido del mismo, no pueden. O sea, me parece insultante y bastante insultante que tengas que estar cobrando de más a la gente. No lo entiendo. ¿Cachai? Y de hecho que yo no soy una persona que está en contra de los micropagos. Pero de esto en específico, sí. Por ejemplo, para dar el ejemplo, si tú estás jugando, no sé, cualquier tipo de juego que tenga una divisa propia, ya sea, no sé, salvamos ya por el oyente que viene llegando, ¿ah? Como estaba hecho, por ejemplo, si saluda, ¿cómo se llama? Una divisa, por ejemplo, o sea, todos los de Riot Games tienen los puntos que puedes comprar, que en Counter Strike tienen las cajas. Yo no estoy en contra de eso. Me parece revulsivo esto. Esto es particular. No lo encuentro correcto. Pero bueno, al final está ahí. Como digo, la opinión de acá abajo debe estar igual voltas locas por lo mismo, ¿ah? Porque el juego tampoco es que te piga poco. No es que te pida poco, la verdad. Te pide bastante. Ahí está el episodio de decir, mira, pues, un y cinco de décima. Que sea, igual te pide que tengas una capacidad importante de equipo. ¿Sí? Entonces, es ahí mi problema. Es ahí mi problema. Y también el otro, de hecho, el otro día yo estaba revisando que lo estaba hablando Alex cerca, porque no sé si lo conocen, que es un creador de contenidos español. Hablaba un poco del tema y él intentó de muchas maneras lograr hacerse otro personaje. Pero también, o sea, en el fondo es eso. O sea, a ver, digamos ustedes, digamos ustedes, si tuvieran la posibilidad, ya sea jugadores de D&D, de Galados y Dragones, de Role, de lo que sea, si usted tiene la posibilidad de hacerse un personaje que tiene diferentes clases. Por ejemplo, oye, ¿sabes que me puedo hacer una partida con un mago? Ya, listo. Oye, ahora quiero hacerme un arquero, alguien que pegue a distancia y ahora quiero un asesino. Tienes que hacerte distintos personajes, ¿cachai? ¿Ves dónde juega? ¿Ves dónde juega Dragon Dogma? Con esa necesidad, porque obviamente que tú voy a querer probarlo todo, si tienes la posibilidad de probarlo todo, bacán. Y de hecho, una de las promociones de este juego habla de que tú puedes mezclar lo que se te ocurra. Es decir, si tú querías ser, por ejemplo, un compadre, un mago, por ejemplo, en esta foto, pero además querías tirar hechizos y querías jugar una espada, podías. Puedes mezclar magia con espada y armar tu propio equipamiento, digámoslo así. ¿Cachai? Ahí está el problema. Le está incluyendo el mismo modelo de negocio de GTA 6 y por eso se aplazó. Puede ser, puede ser. Ay, ay, ay. ¿Te imaginas? Quiera tomar todo el tema de cápsula, lo tomen estos compadres. Bueno, de hecho, en redes sociales, mi propia Bill. Sí, el menor Marcel, eso es. Pero imagínate que tú quieras hacerte más de un mono, o sea, yo no conozco a nadie que en un juego de rol como este tipo, de RPG, MMO o lo que sea, tenga un solo personaje. Porque vas a querer hacerlo todo y probarlo todo. O sea, eso viene de tiempos antaños, del inicio de los MMORPG. No está mal que tenga micropago. El problema es que además de comprarlo, tendrás que pagar por cada persona que sea. Eso es abusar. Obligar al jugador a pagar después de gastar tanto en el juego, ya es mucho abuso. Dice Selfie. Esa es mi opinión. Literalmente, eso es lo que yo estoy opinando. El de mí, mira, si tiene como, tú quieres comprar monedas para comprarte mejor equipamiento, bueno, dale, es tu tema. Pero aquí hay una cosa muy íntima. Mira, yo espero que lo arreglen. Y espero que lo cambien. ¿Sabes por qué? Porque, obviamente, a ver, lo tenéis por ahí o no? ¿Me lo podéis mandar? Sí, sí. Porque, a ver, esto es algo que está pasando a poquito. Obviamente, ha ido actualizándose un poco el tema de la noticia. Eso hay que decirlo de verdad también. Porque hace poquito creo que lanzaron un... Oye, mira. Este es el de los dragones, ¿Quería ir pero, no? ¿Eso es el de Iper o la actualización? Porque están saltando más cosas porque, obviamente, yo creo que Capcom igual va a escuchar. Va a escuchar esto. O sea, son demasiadas las personas que se van quejando al respecto. Pero en Chile existe como tal, ¿qué cosa? A ver, a ver. ¿Le gustan los equipos pagos, gente? No. ¿Qué cosa no existe en Chile como tal? ¿Micropagos? ¿A que hay en Chile, sí? Ah, perfecto. Ya, 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 ya. A ver, a ver. Vamos a ver a WhatsApp. Voy a WhatsApp, voy a WhatsApp. ¿A cuál me lo mandaste? ¿Me lo mandaste al del ETC? Mándalo, mándalo al Discord. Mándalo al Discord. Porque se te va a conectar al WhatsApp de acá. Capcom, escucha. Ah, no, no, no. La Riva Fácil 2, por favor. La Riva Fácil 2. Pero, de cualquier manera, ha seguido actualizando el tema. Han ido como haciendo algunas mejoras. No sé si en específico han cambiado ese tema, porque creo que debería. O sea, a mi parecer debería. Ahí está. Muchas gracias. Estoy ahí. Opa. Acá. Esto, a ver. Ah, lo debía esto ya. Sí, ahora había cachado. A ver, a ver. Mira, mira. Actualizamos la noticia, de lo que estaba pasando. Mira. Tiene pinche TPC, pinche TPC. Para que la gente también lo vea. Dice. Capcom ha escuchado las críticas de Dragon's Dogma 2. Estas son las mejoras y novedades que está preparando para PC y consolas. Una buena parte se centrará en optimizar el rendimiento. Ah, ese es un tema, porque así como muchos imports o juegos que están pensados para consolas van a PC, tienen problemas de rendimiento. Por eso es que de hecho mucha gente dice, sabes que si tú juegas en PC y quieres jugar esto, espérate un poco, que vengan estos parches, porque si no, no lo va a disfrutar bien. La polémica por sus micropagos. Y de hecho, de que su rendimiento no es el suficientemente óptimo. ¿Viste? Aún así, la compañía no ha hecho caso omiso a las críticas. Se han depositado durante estos días, de ahí que tengan intención de ponerle remedio. ¿Ya? La cuenta oficial de la saga ha publicado un mensaje en la cuenta de Twitter, Oex, en el que ha avisado que actualmente está trabajando en una buena cantidad de mejoras y novedades que pasarán a estar disponibles en todas las plataformas en un futuro cercano. Si bien se desconoce cómo llegarán o cuándo llegarán, son algunos cambios bastante solicitados por la comunidad. Ya, pero ¿dónde está el listado de los cambios? Yo quiero ver esto. Optimizar el rendimiento. Ya, está bien. Te la compro. Te la compro. ¿Qué más? Ah, aquí está. Añadir una opción para empezar una nueva partida, aunque ya exista. Aquí está. ¡Gracias! Aplausos. ¿Por qué no lo hicieron de un inicio? ¡Qué bueno! Mira, añadir la opción de empezar una nueva partida. Mira, es que por esto me da rabia. Por esto me da rabia. Y espero que me entiendan. ¿Por qué esto tiene que salir en una actualización? ¿Por qué tiene que ser una actualización del juego? No puede ser la base. Mira, pero es que mira la estupidez. Mira, la opción para empezar una nueva partida. ¿Qué juego no viene con esto? ¿Qué juego no viene con esto? Cambiar el número de objetos de arte metaborfosis disponibles en las tiendas, 99. Ese es el objeto para tú crearte el personaje, para hacer todo el tema de, ¿cómo se llama esto? De crear tu personaje todo el detalle. Ese es el artículo. Entonces ahora está en las tiendas disponibles a 90. O sea, aumentó la cantidad que puedes comprar. No dice que sea gratis. Hacer que la misión que permite... No, se está refiriendo que en las tiendas va a haber más cantidad. O sea, quiere decir que tú vas a poder contar en paz. Sí, pues, por eso. Sí, eso es lo que estoy diciendo. Porque en el fondo lo que aumentaron acá es que, por ejemplo, si en la tienda, no sé, antes tenía 3, ahora tenía 99. Aumentó la cantidad que tú puedes comprar en las tiendas del juego. Hacer que la misión que permita a los jugadores adquirir su propia vivienda esté disponible más pronto en el juego. Correcciones visuales de texto. Correcciones de errores. No ha dicho nada que no se pueda, que ahora no se tenga que comprar. Pero dice nada de que no cobren por esa opción. Añadir opción... Bueno, esto es para PlayStation y Xbox Series. Dice añadir opción para activar y desactivar enfoque de movimiento. Desactivar ride tracing. Ya, todo esto es visual. Todo esto es visual. Añadir la variable de fija dentro de FPS. Atención de Steam. Mejora la calidad cuando está activada la superresolución DLSS. Eso es calidad, perfecto. Arclare un problema cuando algunos modelos aparecen con peor calidad en algunas situaciones específicas. No sale nada de que no cobremos. No sale nada. El ampliar la cantidad de artículos del arte metropósito es algo que también encontrarán a los usuarios, ya que hasta ahora había un mod dedicado a ello. Al igual que también es un punto a favor el que se esté tratando de mejorar la cantidad de FPS. Ya, mira. O sea, que lo único bueno, y lo único que te puedo decir, es que estoy de acuerdo tal vez, es el hecho de que lo aumenten. Que puedas conseguirlo más. Puedas comprarlo más a través del juego. Pero no está hablando... ¿Cómo se llama esto? No está hablando que no lo puedas comprar con plata. Al menos te da la opción, pero esto nos dice que tú lo puedas obtener antes. Imagínate que metiste un error. No sé. No sé. A mí no me termina convencer. Increíble. Es más fácil tener tu propia casa en un juego que la vida real. Sí, eso también es verdad. Sí, eso también es verdad. Oye, ¿supieron que ya todo esto se estaba trabajando, y creo que ya están las primeras imágenes, del Hobbit Simulator? No sé si lo cacharon. El Hobbit Simulator. A ver si lo encuentro por ahí. Pero estaba dando vueltas y me parecía bien curioso ver si de repente... A ver cómo vienen los Hobbits. Hablando de casa, me acordé. No sale nada de los micropagos. No, no, no. Eso se mantiene. O sea, tú igual tienes la opción. O sea, te dicen, ya, mira. Vamos a ampliar la cantidad de veces que lo puedes comprar. Ok. Pero si lo quieres comprar con plata verdad, también puedes. O sea, se mantiene igual. Se mantiene igual el fondo. ¿Cachai? Vaya a tener más personajes más veces para equivocarte. Esa es la gran diferencia. ¿Cachai? Pero hasta ahí nomás. No sé. Yo lo voy a dejar ahí. Lo voy a dejar ahí. Porque el tema está complicado, la verdad. Yo, si yo fuera más inteligente, lo sacaría y ya está. Nomás, sí. No le va a afectar tanto en las ganancias. No le va a afectar nada si quitan esa opción y que sea, toda la gente pueda hacerse sus personajes. A mí no me... Imagínate que los 100 cobraron por hacerte personajes. Sería súper extraño. Uno por familia. No puede hacer más. En fin. Detallazos nada más. Yo lo dejo ahí. Yo sé que la gente está opinando ahí en el chat. Así que ya. Oye, hablando también de lo que estábamos viendo de jueguitos, les quería mostrar cositas. Porque, mira. Mira, mira, mira. Para los jugadores de Switch, los que estaban viendo el tema de Palgol, por ejemplo, este es un juego que se anunció hace bastante tiempo, pero que estaba disponible desde hoy día. Hoy día ya lo pueden obtener. Y por lo que yo entiendo, porque yo no soy jugador de Switch, está gratuito. Ojo con esto. Mira, voy a poner play acá. Ahí se me escucha muy fuerte. Ahí no hay. A ver si alguien también entiende qué es el juego. Se llama Palia. Por lo que yo me acuerdo, esto era una mezcla entre Starview Valley, Zorbal, un poco, multifugador, obviamente, andando a nuestro amigo, recolección de recursos. Sí, me confirma que es gratis. Hablando de casas y terrenos, efectivamente. Mira, es un Starview Valley 3D. Más o menos. Más o menos. Pero está bueno. Mira, un poquito de pull, exploración. Está bien. Está bien. Ahora, esto, habría que probarlo. Habría que probarlo, porque eso no es la fecha oficial. Ya está estrenado este juego, ya está disponible. Mira, de hecho, creo que allá abajo salía. Allá abajo sale que está, creo que está estrenado. Viste que está disponible para comprarlo y todo. Se olvide que se estrenó. Está interesante, esa me pregunta ahí. Ahora, habría que ver gameplay. Habría que ver gameplay de este juego para ver cómo va en verdad, porque visualmente se ve bien. O sea, no le veo un problema. Lo veo muy Fortnite, en ciertos puntos. Como las texturas, lo veo muy Fortnite. Las texturas. ¿O no? Estoy viendo una mezcla de Harvest Moon con Zelda y Pokémon y Genshin. Más o menos. Pero, ¿sabes cómo que te digo? Es que a mí la impresión que me da, la impresión que me da es que es muy Fortnite, ¿no? Como la cámara en tercera, mira acá arriba, ¿cachai? El tema, por ejemplo, esto sí, esto está bueno. Como esta parte de acá es como más, ya, es tarde o vale. Estoy montando ahí. Tema decorativo, perfecto, todo bien. Aquí, perfecto. Pero, me da la impresión que el tema de salir al mundo, demasiado fuerte. Demasiado. Esto, aquí, mira, van cayendo del autobús. Literalmente van cayendo del autobús. Mira, se pone morado cuando le están pegando, cambia de color porque se está cayendo el árbol. O sea, lo sé, ahí me huele un poquito a vamos a utilizar recursos de otro lado, pero está bien. No voy a decir nada. No voy a decir nada. Pero está interesante. No sé los jugadores ahí de Switch que opinan la verdad porque no estoy mucho mirando para ese lado, pero es una plataforma que en verdad yo no ocupo la verdad. Pero sí que es cierto que tiene títulos interesantes como este. Bueno, soy nuevo. Yo quería verlo en Twitch hace rato. Lo sabía un celular. ¿Cómo estaba OnSign? ¿Cómo está? Bienvenido, bienvenido. No sé qué opinan ustedes, pero la gente que juega con Switch, ahí por saber. Está en modo les cambiamos el color y nadie lo nota. Más o menos. Más o menos. No, sí, puede ser también. Dime San nomás. Muy bien. San, sí, no, es que BMX, Oz. Practicas BMX, voy a suponer. Practicarte ahí un poquito. Pero mira, está bien interesante. Está bien interesante. Para la gente que está ahí que le gusta el tipo de juego, ahí tiene. Algo para Switch. Gratuito. Y está confirmado. Es gratuito. Por otro lado, y hablando de cosas que se van a lanzar más adelante, pero que ya se han filtrado, porque bueno, ustedes saben, siempre se filtran cosas. Yo les quería mostrar lo siguiente. Porque aparece ese objeto aquí. Mira. Este no es cuenta oficial de nada. Probablemente nunca han escuchado este título. No sabían ni qué se estaba haciendo. Pero se filtró y esta Cyberglitch, la cuenta fue quien tomó el video. Por eso está la calidad baja. Ojito, que está en calidad baja. Pero este es un video filtrado ya de lo que vendría siendo el próximo juego de Sonic, que se llama Toys Party. Que en el fondo, para mí, como yo lo veo, tengo mis opiniones. Me da la impresión que es muy parecido con Battle Royale, como con Mario Party, una cosa así. Pero, obviamente, veámoslo para ver qué opinan ustedes también. De acá todo. Mira, vamos a ponerle aquí. ¿Se escucha, no? Ahí sí, ahí sí, perfecto. A ver qué opinan ustedes. Insisto, la calidad es porque hay un video filtrado. Ven ahí los idiomas, ¿cachá? Esto probablemente salga mucho después. Esto es muy Fall Guys, ¿o no? Eso es Fall Guys. Eso es Fall Guys. Fall Guys. No, amigo. Mira, mira, están todas las personas ahí haciendo... No, espectacular. Esto se ve muy bueno. Fall Guys por Sonic. Pero mira, mira, si son las mismas etapas. Fall Guys japonés. Lo filtró él, amigo del que trabaja limpiando de entrada de la empresa. ¿Te imaginas? Ahí, claro, el portero. El juego se ve interesante. Creo que, obviamente, si no me equivoco, creo que había leído por ahí que inclusive podía salir para móviles. Pero el formato es Fall Guys. Ahora, si esto sale así, yo lo juego, compadre. Esto se juega. No, si puedo jugar con Black Guys sería espectacular. No, está bueno. Está bueno, está bueno. Porque igual, por ejemplo, o sea, sí, se nota mucho parecido en algunas partes. Se nota mucho parecido. Por ejemplo, esta parte, sí, porque mira, de hecho, esto es de celular. Eso es de celular, mira. Mira, 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 mira. Eso es de celular. Fíjate. ¿Cachai? Eso es de celular. ¿Cachai que tiene la interacción de acá? Eso es para tener el teléfono así. Literalmente, estás jugando así. ¿Cachai? Entonces ya se sale menos la plataforma. Mismo juego, una y otra vez. Fórmulas probadas para intentar agarrar un pequeño porcentaje el mercado. Igual se ve entrete. Mira, Felipe es como, es súper sincero. Dice, oye, la copia de la copia, pero está bueno. Está bien, está bien, es como tu vieja preparándote fideos tres días a la semana, pero sigue estando rico. ¿Viste? Lo mismo. Entonces, mira, es de teléfono así, se nota. Visualmente, mira, el tema de la caída, cuando estáis jugando, estáis buscando jugadores, es igual, como queda cayendo, mira, como queda cayendo mientras está buscando y Max White Tanker está esperando jugadores. Igual, igual que, Fallgate, ok. Pero claro, viene con todos los personajes, obviamente, que es de la franquicia específica. ¿Qué tenemos aquí? Knuckles, vemos por ahí, Kachai Tales, está obviamente Black, está Doctor Huevo, ahí está Eggman, bueno, Sonic, obviamente, está por ahí. Entonces, claro, están los personajes que son parte de la franquicia, igual está interesante. Uy, que rico los pideos. El Fal Sonic, al principio, al principio pensé que era de Toy Story, por eso, sí, también con el nombre. Esta pista es lo mismo, esa pista, yo la he visto un montón de veces en Fallgate, perdón, pero eso sí. Que le agreguen, por ejemplo, este tema como para el lado, esto está bueno, Kachai, como que las ambientaciones, obviamente que ocupen el tema de la velocidad, está bien, me gusta. Ahí no sé qué está haciendo, porque aquí cambia el botón, mira, fíjate que aquí como que se va como una batalla, no sé, ¿qué dice ahí? ¿Alguien tiene en el chat el traductor automático para que le saquen la foto ahí abajo y traduzca qué dice ahí? Solo por saber, si alguien puede, yo sé que se puede, pero la tecnología a mí no me alcanza, yo no entiendo cómo lo hacen, pero si alguien puede traducir esa parte del chat, dejémosle aquí un segundito para que si alguien lo pueda hacer nomás, solo por saber si alguien lo pueda hacer. Hermano, los quiero mucho, post data, soy famoso, estoy en la tele. Si alguien lo puede hacer bacán, ya, ahí está, yo creo que he tenido el tiempo suficiente, digo el tiempo suficiente, pero esto parece como Battle Royale, me da de que es eso, como esa parte, porque aquí tiene como peleas con enemigos ahí entre medio, está bien, no sé cómo funcionará el tema de recolección de monedas, acá hasta 85 serán para algo, no sé, no sé, pero por ejemplo, mira, cuando chocan ahí entre medio, está perfecto, me gusta, tiene cosas que te recuerdan, ¿no? Pero mantiene su estética, además que creo que los últimos juegos de Sonic tampoco habían sido tan llamativos, había un parque sí, pero de los últimos últimos no sé, esto podría ser como una especie de juego, juego chino, de hecho, pero está interesante, lo jugaría, lo jugaría, además que probablemente, este sea un juego gratuito, probablemente sea gratuito este juego, por ende, si es que llega a salir en algún momento, en español, porque solamente está en idioma original, que es como japonés, voy a suponer, o no sé, en verdad, si es para el lado japonés, claro, si es para allá, si es para allá sí, debería salir gratuito, entonces una de esas, estaría bueno, estaría bueno jugarlo si es que es gratuito, sobre todo para el celular, estaría bueno, y realmente sale, si sale este año, en un decode, se podría hacer una partida entre varios, ¿no? estaría espectacular, obtiene un impulsor recolectando a Nios Sonic, decía, gracias por lo llanto, esto es el mejor, agradecido por ahí, mira, está interesante, está interesante el tema, un buen título es la verdad, ¿o no? Un buen titulazo es la verdad, a mí me gustó, la verdad es que, creo que estaba un poco aburrido yo, del tema de Fall Guys, creo que darle como un refresquito, que está bueno, está bueno, me agrada, a ver, aquí salió, de los 30 años, sí, a ver, a ver, a ver, se empieza a celebrar el 30, el 30, bueno, el, ¿cómo se dice? 30, ¿se dice 30? suena horrible, suena horrible, el aniversario número 30, se ha acabado el titulado, de The Elder Scrolls, acta, ¿30? no, ¿ah, sí? ¡ay, sí, por el 30 aniversario, gracias, como que 30, no se dice así, no se dice 30, 30 aniversario de The Elder Scrolls, actualizado el estado de The Elder Scrolls 6, ¿ya? han pasado 30 años desde el lanzamiento del primer Elder Scrolls, y Bethesda ha querido celebrarlo, repasando, pasado, presente y futuro, de estos juegos de rol, perfecto, ¡ay! Elder Scrolls Online abrió las puertas a muchos títulos, abrió a demasiado, le debe mucho, pero ahí hizo un 30 años que se lanza el primer Elder Scrolls, ¡oh, increíble! Bethesda, pasado, el futuro, el estado de desarrollo de Elder Scrolls 6, esto quería agachar, a ver, ¡oh, pero ¿qué es esto? a ver, ¿lo borro ahí cerca de acá? no, con mi cuenta no, quiero ver esta foto, a ver, ¡oh, pero no leo nada! ¿alguien lee? no sé qué dice, a ver, está escrito, no, a ver, a ver, a ver, ese es el anuncio, eso ya pasó, eso desde hace como 4 años, o más, como 7 años, por ejemplo, en la partida de Bethesda, le dedica el futuro de la saga, a un momento en el que habla del desarrollo de Elder Scrolls 6, un juego que se anunció oficialmente en 2018, y está jugando a las versiones preliminares, y están jugando a las versiones preliminares, ¿no está lo que está? o sea, ellos ya están jugando, ¿y yo? ¿y yo cuando juego? yo creo que no jugarlo, si uno ve nosotros menos, no, si está, está complicado el vector ahí, estamos hoy en el lanzamiento de Elder Scrolls Arena, un primer juego que debutó en Norteamérica para MS2, ¿esto es móvil? no, ¿MS2 qué es esto? no, no, ahí me pillaron, un 25 de marzo, no 24, 3 de cada, ah, pero ya, no, eso es para atrás, no, eso no, eso no, eso no, pero es que, pucha, no alcanzaré lo que sea la guía, es que no está en la nota, no está acá abajo, o sí, si estamos desarrollando el siguiente capítulo, de Elder Scrolls 6, comienza diciendo Bethesda al respecto del juego, incluso ahora, volver a Tamariel, y jugar a versiones preliminares, nos ha llenado de la misma alegría, emoción, y promesa de aventuras, continúa leyendo, en la carta, no se especifica ningún tipo de fecha de lanzamiento, ni de plataformas, en los que podemos jugar a este esperado título, aunque lo último que supimos de él, es que parece que apostará por ser exclusivo de Xbox en consolas, y llegará al 2025, yo quiero jugar, ya, pero ¿y qué queda para el PC? ya, bueno, pero si es de Xbox, podría en un momento saltar a PC, podría ser, pero ahora que digan exclusivo de consolas, según Microsoft, vamos, estamos complicados, oye, me he perdido, ¿qué pasó con la, ah, mi memoria de PC? ¿de qué está hablando? ¿de Elder Scrolls Fortnite Edition? no sé, no, no, pero está bien, yo creo que, Elder Scrolls es una saga muy buena, es muy, muy buena, la verdad, la gente que nos criamos con Elder Scrolls, como que también tenemos como, bueno, recuerdos de YouTube, de años atrás, también de que se hacían tonteras ahí mismo, era muy bueno, cuando salió el online mejor todavía, no sé, eso fue espectacular, fue espectacular, ¿cachai? entonces, yo creo que está bien, ahora que la anuncia en fecha está junto con lo de GTA 6, ¿no? porque si llegaría el 2026, y dijeron que también se trase al GTA, van a salir como la misma par, va a ser una pelé interesante ahí en todo caso, va a ser una pelé interesante, porque si salen como en las mismas fechas, yo creo que se van a tropezar ahí un poco, entre los públicos, porque obviamente, este título, va a salir igual de caro, que va a salir el otro, obviamente, obviamente, Rocío todavía está, pues, sí, ah, Rocío sí, pero Rocío está haciendo The Code, de hecho, ¿puedo decir quién está mañana? ¿Sí? ya, listo, mañana al The Code le toca a Rocío, así que ella va a estar ahí acompañándose a esta misma hora, ¿ya? si hablan de Rocío Madariaca, en que de hecho está la foto atrás, ya, mira, juegos interesantes que hay por todos lados, me parece bien, esperemos que se vaya cambiando, esperemos que vaya actualizando, si sigue el tema de catálogos de juegos, yo lo único que pido, lo único que pido, la verdad, 120, no sé, se habla, se habla en algún momento de a cuánto está, a cuánto va a salir el GTA 6, creo que no, más o menos el estimado, sí, arriba de 100 lucas, ¿no? ¿Cómo 120? Sí, arriba de las 100 lucas, sí, ahí lo que dice Soledad, sí, eso era, yo no me acordaba, pero sí, se habló que eso iba a salir, ahora, si sale esa cantidad de plata, ahora, pero se puede compartir, ahora si sale, por ejemplo, para PC directo, que debería salir directo también para PC, podríamos compartirlo, con esos planes familiares de estilo, un chirrión de dólares, sí, bastante caro, pero bueno, yo creo que va a valer la pena, podría ser, pues hay que esperar nada más, a ver que suelten un poquito más de trailer, más contenido, más cositas, más tonterías, muchachos, nos vamos retirando, se va acabando el capítulo de hoy, tenemos hasta las 5, nada más para hacer el programa, primero que nada, mañana dejarlos invitados, porque en The Code se viene interesante, van a seguir con el That's Not My Neighbor, junto a la Rocío, así que veamos cuántos doppelgangers se le pasan al edificio, yo espero que sean menos que la última vez, porque varios se le pasaron creo yo, así que se vuelve esa dinámica el día de mañana, y el jueves, yo me comprometo, tenemos dinámica en Cerro Lag, el jueves tenemos dinámica para cerrar la semanita, vamos a hacer algo de chill, ¿les parece? Yo lo firmo, ¿dónde firmo? Yo lo firmo con un chan, no sonó, no importa, me mochó un PC, no importa, mañana nos vemos en The Code, ya, nos vemos mañana en The Code, gente, que esté muy bien, nos vemos, y el día jueves, ya saben, volvemos con Cerro Lag, adiósito, adiós, qué dinámica, que fuera, y el día jueves.